¡Ey! ¡Qué! ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Monocarreras con el Liverpool Y vamos a continuar, estamos hoy en el mes de noviembre Vamos a seguir con la temporada, con la Premier, con la Champions, con la Carabao Cup, con la FA Cup Que no, bueno no, hoy no comenzaremos la FA Cup ni de coña Porque el mes de noviembre y el de diciembre están petados de partidos Pero bueno, dentro de poco llegará también esa competición Comenzamos hoy un mes de noviembre que ya veis aquí Dos partidos de Champions, tenemos Premier, tenemos la Carabao Cup Cuartos en final, Manchester City Rival sencillo, como veis para esta eliminatoria Y también seguiremos en el mes de diciembre pues con más Premier, mucho más Premier Y por supuesto cerrando esa fase de grupos de la Champions Que vamos a empezar ya Tenemos el comienzo de la segunda vuelta ahora 9 puntos nosotros, 4 el Inter, 3 el Ajax Si gano, el Inter quedaría 5 puntos Y el Ajax ya lo dejaríamos fuera, estaríamos clasificados Y quedaría clasificarnos como primeros El Madrid se quiere llevar a Joe Gómez Creo que aquí llegamos a la conclusión De que no iba a salir porque el lapor iba a salir cedido Vale pues De hecho voy a bloquear ofertas, pero es que no va a salir Voy a bloquear ofertas, es así De hecho, si bloqueo ofertas y ahora permito Este jugador ya no va a estar cedible Si lo buscamos aquí Este jugador Espera, esto es un agobiador Bueno, no sé si es un agobiador Bueno, no aparece aquí No aparece aquí No está ya cedible, vale Pues partido contra el Ajax para comenzar Se lo perderá Kulibaly por sanción Sabéis que tenemos ese nuevo trivente con Sané Con Neymar en la derecha Que mal no están funcionando, la verdad Para nada Tenía el altavoz del ordenador puesto y no me he dado ninguno, tío De todas formas, lo he quitado rápido La última vez marcasteis regoles al Ajax ¿Cómo si nada? ¿Volveréis a derrotarlos? Los chicos están preparados ¿Crees que podréis mantener este tremendo ritmo? Pues claro, debemos evitar las distracciones Y no responderé más Ya está, no hay más, tío Tres preguntas y fuera Tenemos a Messi ahí bugueado Partido contra el Ajax Vamos a por ello Se lo pierde Kulibaly, jugará a Laporte Sí, jugará a Laporte Y seguimos teniendo a Messi bugueado Ya se quitará Liverpool, Ajax en casa, en Anfield Si ganamos, estaremos clasificados Si ganamos 3-1 Con un gol de Kevin De Bruyne Y un doblete de Neymar Jugando en la banda derecha Ojito a eso, eh Ojito a eso Que Neymar funciona en la banda derecha Lo que también funciona es Que pasen muchas cosas en un mismo minuto, ¿no? En el minuto 76 ha marcado De Bruyne Y en esa misma jugada Se alicen la banda ahí Y lo han cambiado Muy bien Más vale que sea leve Más vale que sea leve 7 días El leve Vale, la Nike 7 días fuera No pasa nada 7 días Te va a perder el minuto 7 días te lo paso La versión de la Nike Preocupa la afición Vamos a ver que se va a perder un partido No me seáis tontos Se va a perder un partido ¿Me va a hacer cambiar la convocatoria porque a este jugador le queda un día de lesión? Sí Sí, me ha hecho cambiarlo porque le queda un día de lesión Eso es algo que deberían arreglar ya Pero ayer Lo tendrían que haber arreglado ayer Eso Y no lo van a arreglar Y para el año que viene Seguirá igual Y seguiremos jugando No, no pasa nada James que sí Que no sé que me está diciendo James Pero vamos que sí Partido contra Polo Antes del parón de selecciones Tenemos una semana hasta el siguiente partido ¿Cómo pasa el equipo? Pues quitando a banda ahí Están bien Y si está bien el equipo titular Yo lo siento mucho por nuestros queridos suplentes Pero Voy a arriesgar 0 Juega Matip No juega la Polo Quizá porque es el central derecho No lo sé 0-3 Victoria Otro doblete de Neymar Que falla un penalti Podría haber hecho a Strik Jugando en esa banda derecha Si alguien tenía dudas de Neymar en la derecha Que se le quiten Que se le quiten las dudas Porque funciona perfectamente Podría haber hecho un hat-trick Y no lo ha hecho porque ha fallado un penalti Gracias por escucharme Y aguantarme en presencia en el juego No está jugando No ha jugado Estoy muy contento por las oportunidades Venga Neymar Que estás a tope Neymar Estás a tope Llegaste Bajaste de media Eso me molestó Bastante No lo vamos a negar Pero oye Estás cumpliendo Estás cumpliendo Estás rindiendo Así que Todos contentos Todos contentos aquí contigo Bien Neymar funcionando El equipo funcionando Pleno en Liga Pleno en Champions Pleno en Copa Realmente también Y llegan partidos con la selección brasileña Que son amistosos Pues Me importa muy poco esto entonces Me importa poquísimo entonces Miramar que ahora sí Lo vamos al partido Pero vamos que Me importa cero Pero tres No me han fijado ni en quién ha marcado Pero vamos que es que me da igual Es que me da absolutamente igual Párate Vamos a hacer el entrenamiento No me quitas a nadie Sí me han quitado Greenwood Vaya con la selección Joven ¿no? Y poca media realmente Para ir con la selección Greenwood Me sorprende que se lo hayan llevado Alexander Arnold todavía tiene El jugador prometedor Este jugador es En la hostia Yo no sé hasta dónde va a llegar Como tampoco sé Qué jugador voy a poner a entrenar aquí Vamos a poner a Richardson Para que llegue a 60 Por poner algo ¿no? Por poner algo Para ver qué potencial tiene Igual estoy entrenando Un jugador aquí Que no me interesa Vale Sigamos Así que Messi juega 2 Messi se va a quedar ahí todo el día Tiene pinta Lamentablemente tiene pinta Partido contra Chile Seguimos con el equipo titular No voy a hacer cambios No voy a hacer nada Porque es un partido amistoso Y no me interesa demasiado 2-0 Neymar y Coutinho Neymar está a tope Neymar está a tope Y eso es bueno Eso es bueno Que lo tengamos enchufado Es muy bueno Muy importante Partido contra Oswald Oswald Y después el Anderlecht El Anderlecht es en casa El Anderlecht es en casa El Inter ha ganado la anterior jornada Cosa bastante imprevisible Y quedamos ahora mismo Pues a 5 del Inter Con un empate Con un empate estamos clasificados Con un empate estamos clasificados como primero ¿No? Bueno Dependería de la última jornada Si el Inter no me golea Lo decido por hacer rotaciones Que jueguen aquí los suplentes Es que la primera está como está Van a jugar los suplentes contra el Anderlecht Suplentes vais a jugar contra el Anderlecht En la Champions Igual sale mal Y no lo vamos a jugar en la última jornada Con el Inter Pero Mira Estamos clasificados Y si queremos ganar en la Champions ¿Qué más da? Va a ser primero que segundo ¿No? Al final voy a tener que ganar A los mejores equipos Vale Entonces vamos a ganar dos Mbappé Y otro doblete de Neymar Es increíble Pero ¿Cuántos dobletes lleva ya hoy? Lleva tres dobletes mínimo Y con la selección Ha marcado uno de los partidos O en los dos No lo sé El primero es que no me he fijado en los goleadores Neymar está ahora mismo En un estado de forma espectacular Está siendo el mejor De lejos De bastante lejos Bien Anderlecht Pues que después del Anderlecht Vienen Tottenham en Liga Y después de eso El City en la Carabao Cup Es que tenemos una Una rachita aquí Y que ojo Usa una rachita A la que echarle Un ojo Bastante importante ¿Derrotaréis al Anderlecht Derrotaréis al Anderlecht otra vez? Los chicos están preparados ¿El equipo subestima? No, no debe Mis hombres juegan bien Y por último Podréis mantener el tremendo ritmo Hay que intentarlo Hay que intentar mantener ese tremendo ritmo Vale Pues ahí que nos queda eso Y ahora Llega Anderlecht A ver, el equipo no está mal El equipo podía jugar Si juega ahora Si juega ahora Contra Tottenham ¿Qué? Contra Tottenham hay cuatro días Pero claro Pero es que contra el City también Vamos a hacer una cosa Se me ocurre Nunca hemos Creo que jamás hemos jugado Un partido de fase Grupos de Champions Y ya sabéis que La nueva norma Llamemos la norma Llamadlo como queráis Es que jugamos con los suplentes Y no jugamos Necesariamente un partido Que sea visitante Sino que jugamos un partido Que tengan que jugar los suplentes Voy a jugar contra el Anderlecht Vemos un partido de la fase Grupos de Champions Se quita el bug de Messi Y Y juega los suplentes Ahora mismo tenemos dos Messi Ahora mismo Messi se ha duplicado Que por cierto El Messi de la derecha Es más alto que el de la izquierda Tenemos dos Messi En pantalla Vale 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 Cambios Para ese partido Yo creo que no voy a hacer Ningún cambio A ver Es que podríamos dar oportunidades A los jóvenes Sí También se las podemos dar Como suplentes ¿No? Sí Sí Con esta nueva dificultad Yo creo que Greenwood Greenwood mejor de este blanquillo Vale Porque jugamos en Anfield Contra el Anderlecht Con Messi Como suplente Y Sin más Vamos a por la victoria Y a por el primer puesto del grupo Aquí estamos en Anfield Para enfrentarnos al Anderlecht Quinta jornada de la fase de grupos de la Champions Un empate Nos vale para ser primeros No, realmente no Dependeríamos del Inter Pero vamos Que es un empate Prácticamente nos hace primeros A ver ¿Estáis viendo a este jugador aquí parado? ¿Quién es ese jugador ahí parado? No sé si es una imagen Pero Tío Qué debús de verdad Este juego Ojo Aún va El rebote Que lo caza Y marca El primer gol Como rompe al espacio Iñaki Williams No sé ni qué digo Tío Menudo golazo De Iñaki Williams Rompiendo al espacio Y Tirando muy bien Tirando muy bien Para hacer el segundo Ojo Chilwell con Draxler Y Draxler Que entra solo Y hace el tercero Estoy goleando al Anderlecht Ya dije que esto no iba a ocurrir mucho Pero Pero es que es el Anderlecht Pues otra carrera al espacio Esta vez de Bamba Que firma el cuarto Pues otra carrera al espacio Y otro golazo por toda la escuadra de Jonathan Bamba Madre mía 5-0 Estamos pasando por encima del Anderlecht Esto ya os digo Que no lo vamos a ver Porque el Anderlecht es que es un equipo Que está por debajo del nivel De cualquier equipo de la Premier Estamos hablando de un equipo de segunda división De mitad de tabla de segunda división inglesa Estamos muy por encima de este equipo Acaba de primera parte Y si os fijáis Seguimos teniendo No, tengo la cámara ahí puesta Bueno, pues no estáis viendo la hora Pero el jugador bugeado sigue ahí Esa imagen del jugador bugeado No sé si seguirá en la segunda parte Pero Es Es un poco Es un poco de coña esto, ¿no? Sigue ahí, sigue ahí Miradlo Hay un jugador aquí Y ya me he confundido Alguna que otra vez Pasándole el balón Porque me salió a un jugador nuestro Pero no No es un jugador nuestro Es una imagen ahí de Creo que es Messi Diría que es la misma imagen Que veíamos en el menú Una bugeada Ojo Bamba Pero bueno Bamba está haciendo el partido de su vida Casi marca el cuarto Ahora es Messi El que rompe el espacio No le va a coger el defensa No le va a coger 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 Y Messi Que la lía Messi que la lía No ha tenido mucha participación en el partido Cierto es Pero en esta contra Pues ha dejado aquí su golazo Y ya está Y 6 a 0 Balón al espacio Iñaki Iñaki madre mía Que la ha reventado Pero ha dado el palo Y ha seguido la jugada Greenwood ha tocado para Maroni Y Maroni Que acaba de salir al campo Hace el séptimo Adiós Madre mía Tío ¿Qué os digo de este partido? Es que no sé qué deciros de este partido La verdad Os puedo decir que el Anderlecht Ha sufrido Ha sufrido con esos balones al espacio Está jugando con Con la fiesta muy adelantada El Anderlecht Te tendría que haber propuesto otra cosa Tío Se tendría que haber encerrado un poco más Tío Porque ¿Cuántos goles hemos metido a la contra En el partido? De los 8 ¿Cuántos han sido a la contra? ¿Cinco? ¿Seis? Y Messi Que termina el partido En esta última jugada Con el noveno No sé si es la mayor goleada Que hemos conseguido nunca Pero Pero es que ¿Qué quieres que os diga? ¿Qué quieres que os diga? Si es que el Anderlecht Nos lo ha permitido Es que el Anderlecht Pues tiene el equipo que tiene Tiene el equipo que tiene Y Se nos ha hecho muy fácil el partido Y ha planteado Una defensa Que Que quizá no era la más adecuada Contra nosotros ¿No? Ha planteado una defensa Adelantada Con mucho espacio detrás Y a nosotros dejarnos espacio Con Iñaki, William, Messi Y Bamba arriba Pues ya me dirás Pues ya me dirás Lo que estás haciendo Es un suicidio Lo que ha hecho el Anderlecht En este partido Y es por eso que hemos marcado Nueve goles Si el Anderlecht En vez de jugar Con la defensa adelantada Hubiese Replegado atrás Pues la cosa Habría sido diferente Pero si el Anderlecht Ha cogido Y ha tirado La defensa arriba Pues toma La defensa arriba ¿Qué quieres que os diga? ¿Qué quieres que os diga? El mismo partido Contra el mismo equipo Pero estando el Anderlecht Encerrado No habría quedado Un 9-0 Ni de coña A lo mejor 3 4 Y ya estoy diciendo mucho Contra el equipo Que se hubiese encerrado atrás Pero el Anderlecht No se ha encerrado El Anderlecht Ha salido con defensa adelantada Y Y claro Pues tenemos Tenemos lo que tenemos De hecho aquí podemos ver La posición de los Defensas del Anderlecht Y aquí vais a poder ver Donde estaban ubicados ¿Veis? El lateral Mirad donde está ubicado el lateral Está bastante adelantado ¿Dónde están los centrales? Mirad los centrales del Anderlecht Están en el centro del campo Prácticamente En el centro del campo Prácticamente tío Los centrales del Anderlecht Y es por eso que Que hemos acabado así Que hemos acabado 9-0 Y Bamba Es un jugador Que no me convencía demasiado Nunca me había convencido demasiado Bamba Pero de repente En este partido Es que se la ha sacado Porque era un partido con espacios Ha marcado 3 goles a la contra Y Y al carrer ¿No? En fin 9-0 No vais a ver este resultado muchas veces Pero Pero bueno En partidos así Pues se puede ver Igual que vivimos contra Contra el Everton Si no me equivoco En una supercopa también Un 8-0 o algo así Porque si es que Si nos juegan así Pues es lo que hay Es lo que hay Si el Anderlecht se hubiese encerrado El resultado habría sido Completamente diferente Habría ganado seguramente Pero No 9 Habrían sido 2 o 3 ¿Por qué no ha jugado en Mbappé? Porque estaba haciendo rotaciones Un Mbappé No se ve todos los días ¿Qué opinas de la actuación de Bamba? La verdad es que ha hecho un partidazo Es un jugador que Lo que decía antes Nunca me había terminado De convencer Pero Lo de este partido ha sido Espectacular ¿No? Ha sido una locura Vale Pues todos contentos Venga Todos contentos Y a seguir Y Messi que sí que había bogeado Creo que era Messi El jugador que estaba en el campo Tiene toda la pinta Vale Pues estamos en octavos Y como primeros ¿Vale? Así que en esa última jornada Que tenemos contra el Inter Jugarán los suplentes Y me dará igual el resultado Recuperado Iconé Vale Es importante que Iconé se recupere Pero ahora que lo pienso Si se recupera Iconé ¿Cómo reajustamos esto? Porque claro Aquí ha coincidido Que Sané Ha pasado a ser titular Y Messi suplente Con la lesión de Iconé Pero ahora vuelve Iconé ¿Y qué pasa? Ahora vuelve Iconé ¿Y qué pasa? Es la pregunta No sé lo que pasa De momento De momento Lo voy a poner en el banquillo No, de hecho Lo voy a meter ya en el once Porque es que no Es que va a estar ya recuperado Para el próximo partido De los suplentes A ver Draxler puede jugar De extremo izquierdo Voy a quitar a Bamba Después del partido que ha hecho Voy a quitar a Bamba Después del partido que ha hecho Me duele Bamba Bamba creme Me duele Me duele Me duele tienes que quitarte Pero Pero es que ahora mismo Por media De los siete que tenemos Para jugar ahí arriba Bamba es que menos De momento se va a quedar así De todas formas Keita creo que está vendido ya Para Para el mercado de invierno Si no me equivoco Keita está vendido Efectivamente está ya vendido Por 90 millones Así que En cuanto salga Keita Pues Bamba volverá a ser suplente Bamba ahora mismo Va a ser reserva En una circunstancia Eventual Estamos a 27 de noviembre Queda un mes Proximo mes Va a ser reserva En cuanto salga Keita Volverá a ser titular Veremos más de Koulibaly Por supuesto El Liverpool Acumna la racha De partidos Sin conocer la derrota Tras haber ganado Los últimos 13 Intentaréis prolongar La frente a Tottenham Estamos en muy buena forma Conseguirá el equipo Mantener la racha Aplausos Aplausos Quiero aplausos Los aplausos suben bastante Los aplausos Y la flor del otro Que me dijisteis Vale Vamos al partido Contra Tottenham Tottenham que está segundo A ver A ver A ver Un momento en la clasificación Estamos a 5 puntos El City Ojo Esto no sabía esto El City Se ha tenido que dejar Puntos hace poco Efectivamente En la última jornada Contra la Arsenal Han tenido ahí un empate Vale Vale El City está a 5 Me gusta Me encanta eso El City a 5 El Tottenham a 2 Si ganamos El Tottenham se quedará También a 5 Así que es clave Es muy clave Ganar este partido El Tottenham Y que se queden ya De los dos perseguidores A 5 Sería una distancia Muy importante Para esta Premier League 0-3 Victoria con doblete De Neymar Neymar Pero lo de Neymar Es un escándalo tío Y un gol de Iñaki Williams Que partidazo también De Iñaki Williams Antes contra el Anderlecht Iñaki Williams Que no tiene velocidad Casi ¿No? ¿Qué velocidad tiene Este Iñaki Williams De 85? Tendrá 99 ¿No? Tiene efectivamente 99 de velocidad Es normal que haya roto El espacio varias veces Y se haya comido A los defensas del Anderlecht Con 99 de velocidad Ya me dirás Y Bamba No sé si tendrá 99 Pero Pero 90 90 de velocidad Tiene que tener Bamba Sí Yo diría que por ahí Tiene que andar Vale Seguimos entrenando A nuestros jugadores Y ahora llega El Manchester City Vale Este partido es peligroso Ese partido único De esta eliminatoria Es el City Y si perdemos Evidentemente Pues estaremos fuera Hay alguna posibilidad De que juegue Cero Te voy a dar esperanzas Pero me leen Cero Cero posibilidades De que juegue Contra Manchester City A partido único Posibilidades De que juegue Neymar Que vale doblete No defraudaremos A la oficina El City Está preocupado No sé Podréis mantener el ritmo Sí Sí, claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues el juego me ha dado Antes el dato 13 victorias consecutivas Con la de Andes 14 No sé si eso Cuenta solo la liga Ahora Pero vamos a por el City Vamos a por el City Creo que eso lo cuenta La liga Liverpool Manchester City Carabao Cup Cuartos de final Ya la siguiente ronda Sería Dove de partido Así que me tranquilizaría Un poco Y esta es la última La última Partido único Si ganamos Prácticamente Seremos campeones El Carabao Cup Madre mía 5-0 al City ¿Pero qué ha pasado Con el Manchester City? ¿Pero qué ha pasado 5-0? Madre mía Y otro doblete de Neymar ¿Pero qué le pasa a Neymar, tío? ¿Pero qué le pasa a Neymar? Bueno, ya Ya sí Sin bromas Fuera de bromas ¿Ha hecho 5 dobletes hoy? ¿Neymar ha hecho 5 dobletes hoy? Perfectamente ha podido hacerlos, eh Perfectamente ha podido hacer 5 dobletes hoy Brutal lo de Neymar, eh Brutal lo de Neymar, tío Ha marcado también Mapea Ha marcado Sané Y Kevin De Bruyne Dybala es el que Tampoco nos ha pagado últimamente Pero no pasa nada No pasa nada ¿Para qué queremos a Dybala Si tenemos a Neymar Que va a 2 goles por partido? Me gustaría ver Ya vamos a acabar el episodio Pero antes de acabar ¿Cuántos goles lleva Neymar? Dybala se ha plantado en 19 goles Se ha plantado, sí En un momento en 19 goles Ha marcado Yo creo que ha marcado 10 goles hoy, eh Yo creo que ha marcado 10 goles hoy, eh Es una locura Dybala está en 7 Sané ya lleva 3 Sané ha jugado bastante menos Acaba de llegar, como quien dice Y Mbappé sigue siendo el máximo goleador Pero, pero, pero Neymar no va a pasar, eh Neymar se va a comer a Mbappé Es que Neymar se va a comer a Mbappé Porque va de 2 en 2 Es brutal lo de Neymar en el día de hoy Me gustaría ejercer Que si no se cuenta conmigo más a menudo Allison, por favor, estás transferible Allison, por favor, estás transferible Y Melen también Lesión en el entrenamiento Gullibale 8 semanas Tuvo que llegar Ea Sports A tocarme los huevos 8 semanas fuera Gullibale Vamos a hacer una cuenta 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Y 8 Se recuperaría antes de acabar el mercado Pero ya con el mercado empezado Hasta que llegue el mercado de invierno Hasta que llegue el día 1 de enero La Paul puede hacer esa cobertura Una vez llegue ese momento A ver, Matip tiene 86 Creo que Matip podría cubrir Eso sin demasiados problemas Debería Debería al menos Aquí Bamba ha subido 84 de media No tengo a Bessir en banquillo ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que no tengo a Bessir en banquillo? Ahora sí Vale, pues ahora mismo Esto es nuestro equipo suplente Han subido jugadores de media Han subido jugadores de media Al ver a los suplentes Dalot ha subido Dalot ha subido He visto otro más que ha subido Hostia, se ha visto otro más que ha subido No, Bamba Bamba ha subido Vale Así se quedaría el equipo titular ¿Cómo se quedaría el equipo suplente? Sin la Port Se quedaría con Matip y Joe Gómez En principio Tenemos bien cubierta La posición de central Teníamos 5 centrales Vale Pues así es como se quedaría el equipo Vale Así mientras Kulibaly se recupera Y cuando salga Kulibaly Pues sí que nos haría falta Un jugador aquí que cubra El puesto de cuarto central Nos haría falta Un quinto central Ya en ese caso Pues iríamos al mercado Quizá buscaríamos una promesa A algún jugador Que se le pueda sacar Un beneficio futuro Vale, pues nada más Con esto vamos a dejar El episodio de hoy Espero que os haya gustado Ha sido de la hostia Ha sido de la hostia Tío Un 9-0 en Champions Hemos ganado todos los partidos Neymar ha marcado 10 goles Qué episodio Qué locura Y seguimos con nuestro Liverpool Camino de una temporada histórica En esta En esta la Premier Es el gran objetivo Y tenemos ahora mismo 5 de ventaja Y estamos bien Vale Estamos bien Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Gracias!